Este acto es en memoria de Emiliano Zapata, los agraristas veracruzanos. ¿Cuánto les costó a ellos, incluso a la muerte, para lograr el reparto agrario? Entonces ahora también no la tenemos fácil nosotros. Los que estamos aquí, desde el sistema Producto Café hasta la Organización Nacional, representamos a los productores de México. Muchos nos critican que no tenemos fuerza, que no tenemos a lo mejor capacidad de negociar con el gobierno. No es fácil. El actual gobierno del presidente López Obrador se comprometió con las organizaciones a un programa de gobierno. Y ahí está, que era lo que estamos diciendo ahora. ¿Por qué no se avanza? Por el poder de las empresas transnacionales. Por un gabinete dividido. Entonces aquí, yo creo que el compromiso que vamos a hacer nosotros es a organizarnos más, a preparar movilizaciones, que estén más organizaciones. Probablemente la mayoría de los productores no están organizados. A veces no quieren estar con alguna de las organizaciones, pero hagamos un frente común. O sea, empujemos. No es fácil, insisto, ¿cuánto le costó a Zapata y a los agraristas que hubiera reparto agrario? Pues hasta que llegó Cárdenas, hasta que llegó Tejeda y Jara en el gobierno de Veracruz. Nosotros esperábamos más también del gobierno de López Obrador. Sabemos las presiones que hay, pero por eso ahora decimos, ¿algo negra? ¿Por qué una nueva ley no sirven las leyes? No, bueno, es una ley donde de alguna manera se metan las atribuciones de un nuevo organismo. Lo que queremos es un decreto presidencial. Que el presidente que tiene poder, discipline a los Víctor Villalobos, los quite. Y a la tal Tatiana Coutier. ¿Por qué están ahí defendiendo a las empresas transnacionales que abusan y explotan a los capitaleros? Si antes eran las haciendas que tenían el poder durante siglos. Y para que se quitaran y repartir las tierras, costó mucho. Ahora nos está costando mucho parar a estas transnacionales. Tienen mucho poder. Ya lo dijo un representante de ellos. Si no producen café en México, lo importamos. O sea, les vale madre. Lo que ganan es a costa de los productores de café. Entonces el gobierno no puede seguir diciendo esto y lo otro. No. Tiene que cumplir el gobierno el plan que se comprometió con las organizaciones. No estamos cuestionando al gobierno otras cuestiones. Queremos que se cumpla el plan cafetalero que prometió el gobierno y que se instrumenta el decreto. Entonces nosotros, por nuestra parte, hacemos unidad. Nos presentamos públicamente para que los cuestiones, los señales, nos digan cómo mejorar. Pero lo que necesita es que la base, que la mayoría de los productores se movilicen también. Y a eso le apostamos. Si no, nos van a aplastar. Gracias.